...es la reina saliente y le va a hacer la entrega de la corona. Bueno, le tengo un fuerte aplauso que le haya acordado oficialmente como reina de las fiestas patronales de Santa Rosa, Huachiquilín, en honor a la santa patrona Santa Rosa de Lima. Así que tiene un año en el cual ella va a representar con mucho orgullo todos los municipios, todas estas personas.